Música Desde muy lejos he venido, paisanita Porque te quiero con locura, vida mía Ahora que estoy cerca de ti, amor mío Voy a abrazarte y quererte con el alma Como huachita de la puna he venido Pudiendo para la voluntad de vida mía Al fin todo se acabará con el tiempo Como el humo del cigarro en el aire Música Si o no, dorita, herrita, esa es nuestra suerte, mía Música Paisanita orgullosa, prevenciosa Cierto que tienes otro bello, mejor que yo Ay, te pide, ay, te pide Música 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 Cantaremos, bailaremos, por ser el día de tu santo, por ser el día de tu santo. Hemos venido a saludarte, madre querida, madre adorada, festejemos en familia, somos los hijos, madre es linda, somos los hijos, madre es linda. Cantaremos, bailaremos, por ser el día de tu santo, por ser el día de tu santo, por ser el día de tu santo. Cantaremos, bailaremos, por ser el día de tu santo, por ser el día de tu santo. Cantaremos, bailaremos, por ser el día de tu santo. Cantaremos, bailaremos, por ser el día de tu santo. ¡Gracias por ver el video! Un abrazo, nuestro cariño, nuestro homenaje a nuestra querida Celina Tarazona Sobrado, a Hugo Raúl, naciste a Tarazona con mucho amor. Te honramos, te amamos en este día tan especial en la que tus hijos e hijas, sobrinas, sobrinos, nietos, nietas, se unen para celebrarte en gratitud, en amor, en unión, en la que todos alzamos a zapatear, a movernos para disfrutarte. Gracias, gracias a la vida que te tenemos aquí presente y podemos hacerte en vida esta celebración desde el corazón de cada una de tus familias que te quiere, que te ama. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Estaremos nuevamente, están invitados todos a esta reunión desde ahora. Seguramente les va a decir el nuevo mayordomo a todos, la nueva mayordoma. Eso, les agradezco un montón y muchas felicidades para los pasos. El año que viene estaremos en casa, en casa hermanita o en casa hermanito, disfrutando de esta hermosa fiesta, con todos los corazones siempre unidos, y hasta que estemos en vida. Muchas gracias, les agradezco por esta, por haber esperado a los mayordomos. Muchas gracias y bendiciones por el año que viene. Bien, muchas gracias a todos. De verdad, para nosotros es una alegría de estar con todos ustedes reunidos en esta casa humilde, casa chica, pero el corazón es grande, como dice mi señal o mi hermana. Gracias a ellos. Queridos familiares e invitados, como bien dijo mi hermana, En realidad, nosotros, la familia, le consideramos como una segunda madre, a mi hermana Reida Narciso Tarazón. Para nosotros es quien también ha tomado esa batuta de enseñarnos a volar también, al igual que no de mi madre. En ese sentido, mi hermana, pues, propuso una organización, ¿por qué no hacemos? Y hacemos, y sí, pues, y mira, hoy nos tocó entregar la responsabilidad a mi hermano Carlos, a mi hermana Tarsila, a mi espiñada, a Irene y a Audías, que entregamos este cambio, como se dice, nuevo Maedonos para el 2025, o mira. Entonces, desearles a ustedes mucha suerte y seguir adelante, seguramente el próximo año estamos nuevamente todos. Muchas gracias y muchas felicitaciones a todos ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento realmente muy satisfecho de haber participado en esta reunión de que año a año siempre lo hacemos y aún más de ser parte de la nueva economía para el siguiente año. La verdad que, como decíamos conversando, la barria es alta, pero lo haríamos por lo menos igualando. ¡Gracias! 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 Por lo menos, super igualar, pero siempre pensando en que hay que dar un paso más. Y así, cada año dando un paso más para, de esta manera, ir mejorando cada vez más y que todos estemos unidos, como siempre. Reitero también la invitación a todos los familiares quienes están presentes en estos momentos, que ya, obviamente, cuento con su presencia para el siguiente año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!